Ya tú miras a con la mía, estás haciéndose Tu pie rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino de borrándote DJ Ya tú miras a con la mía, estás haciéndose Tu pie rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino de borrándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los tene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a un juegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los tene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que nos fuimos a un juegote Morena dale con tus técnicas que yo tengo tu práctica Dale bote la aceita a la automática Yo soy tu gantel mami, tú eres mi lunática Dale morena que tú eres mi psicótica Morena ya no es tuyo, tú sí lo que tal Para que boteaste con los anormales Estás buscando que el moreno te acorrale Y ya tú sabes, dale, don, dale Dale morena, te rupe al bote Dale moreno que nos fuimos a un juegote Que mucho rompe en estos otapotes Dale bambino, dale a un juegote Dale morena que en sus bolsas te note Dale moreno que nos fuimos a un juegote Hostel y sin novio es el pichote Que a donde nos pillemos nos vamos a un juegote Baila morena, baila moreno Berreo pa' los nennes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a un juegote Baila morena, baila morena Berreo pa' los nennes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale moreno que nos fuimos a un juegote Yo conocí a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella. Esa tiene clara, lista, piel morena, canela, si tú la vieras como perea Tiene el cuerpo de sirena, tan bella, tan bella Mi piel con ella rozando la arena, se echa el mal bajo una llena Ella es la que mi corazón canela, quiero tener esa nena La conocí, una tarde lluviosa, esa chica sí es hermosa Tiene una mirada tan peligrosa, que a cualquier hombre corazón le destroza Esa neta, me interesa, me motiva, su belleza Tiene corte de princesa, ajá, ella es mi preza Yo conocí a una nena, tan bella, ella es una doncella, ella, ella, tan bella Yo conocí a una nena, tan bella, ella es lo más bonita, ella, ella, tan bella Fue una noche placentera, que olvidar la noticera Se ríe el pelo por las caderas, me volvió loco su silueta entera Tiene corta el sistema, esa nena, esa nena Yo conocí a una nena, tan bella, ella es lo más bonita, ella, ella, tan bella Ella te provoca bailando, que por veces suelta hay que dejar, y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando, que por veces suelta hay que dejar, y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera, te invuelva a los hombres y los dejas Gata fiera, a mi no me vas a aruñar Gata fiera, te invuelva a los hombres y los dejas Gata fiera, a mi no me vas a aruñar A que te aruño papi a que te aruño A mi no me vas a aruñar Por las caderas que es lo que te cree que est' bregando com' cualquiera Vas a equivocar conmigo, vas a caer candela Vámonos abajo pa' que pruebe este es mi mela Cada traicionera va a ser mi prisionera Verás que te pillo donde quiera y como quiera Tú no te ves capas de mis manos ni maneras Tú no me intimidas con eso de gata fiera Conmigo te guiaste y perdiste como quiera Primero engañarte Y luego seducirte Y luego baile Y eso contigo no va Primero engañarte Y luego seducirte a su bandera Que te reguéñate a su bandera Hasta estar shorty en los New York Oye, no te lo empiezo, no te lo empiezo Que los demás los monedas, pero El saboreoso, el más guapachoso El que tiene los cuazones nervioso Muechi coqui, muellaqueo que me es loqui Este caballo no corre con joqui, báilalo nena Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los generales Por más que trates, a ti no te sale Yo lo que traigo es la saranana El campungo si no empata ganas Pa' que vacile mi carchanchanana Con los mis tutos los otros mamas Pa' todas las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, mentele sazón, batería de reggaetón Que los demás los monedas, carterón y selección Quieres coger póngo Con el hijo de puta en el micrófono Tate quieto, corabina, pampillao No te duermas de este lado, mamá En el mismo santungueo yo te parto Pa' que te toque yo soy el que reparto El bacalao A mi me gusta afeitao Sin el vino y a pa' de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao Desde que salí no ha parao Se han hermandao Los han abuchao Y hasta con hamburgues le han tirao Andan guiñao Pero no han hecho un mandao Los cante bravo y son dos cagao Se han dungueao Bien a bailar teao De Puerto Rico pa' todos los laos Ventele sazón, batería de reggaetón Que los demás los monedas Ventele sazón, batería de reggaetón Que los demás los pone carderón Ventele sazón, batería de reggaetón Que los demás los pone carderón Ventele sazón, batería de reggaetón Que los demás los pone carderón Ventele sazón, batería de reggaetón Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le sueltes el pelo Y se lo gala también Pero mírala bien Pero mírala bien Ella te la llevó en el suelo Y no le importa con quién Colotea, con quién Coquetea, con quién Santunguea, con quién Oye para mí, yo que tú Mira la vieja, esa gata hipnotiza Ella te hechiza Cuando la discopía se combina el pantalón Con la camisa, cuñas postizas Y el pelo se lo enrisa A veces, ella quiere que la bese Ay, es que el cuisin se crece Yo, no le duro Sé que se tire y a ver Lo que le enloquece Que la ve, que la guay No le va a importar Que la ve, que la guay Ella fácil se va Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le sueltas el paro Y se lo va a la pierna Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién bailotea Con quién coquetea Con quién santunguea Oye para mí El pelo se sabe que es un tesoro Yo la adoro El novio se fue tomando y se convirtió en toro Se jugó y anda con W Yo le hago lo que no le hiciste tú ¡Bú! ¡Oye! De cara fresca reflejo El sonro viejo que puede ser tu parejo Mami me voy lejos Yo nunca la dejo ¡Solpe su bellejo! Que la toque, que la ve, que la guay No le va a importar Que la toque, que la ve, que la guay Ella fácil se va Que la toque, que la ve, que la guay Y yo me voy pa'l paré Llego la noche y yo me voy pa'l paré Con lo maliante y yo me voy pa'l paré Buscando gata y yo me voy pa'l paré No me importa lo que digan porque voy pa'l paré Llego la noche y yo me voy pa'l paré Con lo maliante y yo me voy pa'l paré Buscando gata y yo me voy pa'l paré No me importa lo que digan porque voy pa'l paré Buscando esa gata que quiera estar conmigo Camino al día alguien con mis codillos encendidos Siempre que estamos caminando hay un lucido Y si se pone bien por donde lo digo, está jodido Yo quiero que esa guerra aquí se mueva conmigo Que levante la camisa y me encende el ombligo Que me diga al oído, papi quiere estar contigo Y si la cojo a mi casa se lo hago hasta en el piso Tu parte es en el cuello y en el momento más preciso Pa' llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso Yo quiero que este sexo termine con un hechizo Pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito Niki dale otra vez Yo me voy pa'l pared Llego la noche y yo me voy pa'l pared Con los malientes yo me voy pa'l pared Buscando gata yo me voy pa'l pared Y no me importa lo que digan porque voy pa'l pared Llego la noche y yo me voy pa'l pared Con los malientes yo me voy pa'l pared Buscando gata yo me voy pa'l pared Y no me importa lo que digan porque voy pa'l pared Gatas en la discoteca siempre están guayando Los cangrí en el DJP siempre la están montando En la compilación Niki ya me está cantando Y tu me estas escuchando cantando Gatas en la discoteca siempre estan guayando Los Kangares DJ P siempre la estas montando En la confira dos Nichilla me esta cantando Y tu me estas escuchando cantando Y yo me voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party Si se me pega, voy a darle Esta noche quiero hacerle Si se me pega, voy a darle Si se me pega, voy a darle Si se me pega, voy a darle La gata, la gata, eh Nelly, nos vamos La gusta que voy sin la jale por el pelo Díntalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Díntalo Papi, dame lo que quiero Mi coquita de tu paso con sabor a caramelo Díntalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Díntalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo Sin orgullo Yo tengo el agua Pues se capullo Papi, deje el bulpullo Coge lo que es tuyo Oh, tu y tu accurate Ramada, la gata, si se me pega Voy a darle Ramada, la gata Esta noche quiero hacerle Ramada, la gata, si se me pega Voy a darle Ramada, la gata, eh Si, esta noche es de fiesta, vámonos a la disco a sanduyer Si cuando suena la music sí que está, quente a darle hasta abajo con el track Si, esta noche es de fiesta, vámonos a la disco a sanduyer Si cuando suena la music sí que está, quente a darle hasta abajo con el track Dale nena empieza, que a mitad de noche vas a ser mi presa No dudo es que te tengo una sorpresa, me gusta tu forma de ser y tu belleza Te atrae tu cuerpo y tu riqueza, mis ganas de tenerte, mi bajeza Mi rima a tu oído tienta, calienta, que quede claro, chica traviesa Que quede claro, chica traviesa La nena se acerca, aquí va a dar party, quiere música pa' su sexy party Le gusta, escucha que la música la ponga, girl las bailes Vuelta, si tu me nebuleas porque estás envuelta, vamos palacio no voy a dar más vueltas Percibe ese perfume de este macho, te pone loquita y la ropa te quita Si tu me nebuleas porque estás envuelta, vamos palacio no voy a dar más vueltas Percibe ese perfume de este macho, te pone loquita y la ropa te quita Suéltate mami, aprieta tu papi, que quiero ver la emprendación en el parque Esta noche con Gordi nos vamos de fiesta, Luigi lo trajo el reggaeton para ti mami Si, esta noche es de fiesta, vámonos a la disco a sandundear Si, cuando azotan la music si, que esta quenta darle hasta abajo con el track Si, esta noche es de fiesta, vámonos a la disco a sandundear Si, cuando azotan la music si, que esta quenta darle hasta abajo con el track Sube la nena y que muera, la envidia que provocan tus curvas al bailar No hay rival que compite, que iguales, sensualidad que en ti sobresale al bailar Arriba ese te canta mafia, que en G se inspira el patio como un ma Que envidias que solo el tigüe mi se pira, que muera sin tiempo de sandundear en la pista nena Si tu me nebuleas porque estas envuelta, vamos palacio no voy a dar más vueltas Percibe ese perfume de este macho, te pone loquita y la ropa te quita Bájate el barrio para ayudarte, nena yo quiero ser tu papá, tu no tienes uno de cada quien anda mal El DJ en la sombra, y la gata que anda mal Te quiero saber, si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar Ya te voy a tocar mi sexy body Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Tu sabes que la gata y te cantas bien guay Y Vigo y la gata que van buscas de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mi Que tu eres el mano y con quien quiero pelear Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Si que tu bailas hoy bien como te llamas tu hey Yo te demostra como al y te quiero complacer Y que yo bailo también Fíjate que vas a verte Seguro que te voy a complacer mujer muy bien Quiero saber, si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar Y a la vez tocar mi sexy body Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body En la disco pase en busca de un boy Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy Yo te invitaré a bailar y yo te voy a tocar Y te juro que los dos nos vamos a quitar Yo quiero, yo quiero que tu me beses a mi Aprieta mi cuerpo que soy tonta para ti Quedaremos de este rey gay, me dejo contra la pared Le dejen saber a todos que soy tu mujer Hey, muévete, muévete, muévete un poco más Que en la disco la música nunca va a parar Yo te viro por detrás, suave me voy a pegar Te prometo vida que te va a encantar Quiero saber, si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar Y a la vez tocar mi sexy body Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Eres el mani con quien quiero pelear Puye papi, deja ese veracá pa' bailar Tú eres el mani con quien yo quiera mirar Te prometo vida mía que todo está mi falta Ya estoy loco pa' calma y por el arte Ya la jugo, mayte, muévete un silala Ya soy loco para calma y por el arte Ve bailar con la canta y bailar conmigo When tap on su cuerpo INC generation Y burn a mí con tu like Pon la alma y por el aceite Eres el mani con quien yo quiera marcen Me llevo a mirarte a los ganderos. Mi primera felina se parece a Melina. Le cantan los barbecinos. Ella es tremenda asesina cuando me besa canina. Como roca de fila. Le gusta la gasolina. Le dicen la bambina. Mi segunda felina se llama Catusca. Él acá me bruta, pero no es buduca. El bar y la busca, pa' que ella se luta. Él es su conducta, cámela se luta. Ok, felina, ya llegó tu gato. Tu pelino sato, ya lo va a tomar. Oye, felina, ya llegó tu gato. Tu pelino sato, ya lo va a tomar. Tú no querías reggaeton. Hasta a mi copia le dedico esta canción. Tú no querías reggaeton. Hasta a mi copia le dedico esta canción. Tú quieres mambo, felina. Tú quieres mambo, felina. Tú quieres mambo, felina. Vamos al mambo, felina. Y bailamos toda la noche, felina. Y tu cuerpo es tan provocante. Yo me llevo a mirarte y tomarte. Yo soy loco para cambiarte. Y bailamos toda la noche. Tu quieres mambo, felina. Tomo mambo, felina. Te puedes mambo, felina. Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Uno por dos que esta noche serás mía W al sobreviviente con John Ben Romeo mami Nelly Yo Johnny, they calling me the hitmaker right now Nelly Who too strong Roy Bararia llegó al drink drink Nats, a banat Drink drink Sarte de la villa que por ahí viene el tren Ay, ay, ay Boom, take it up Tell them about the name Boom, hitmaker, drop, hitmaker baby Drop, boom, boom, baby Drop, boom, drop Oye, Romeo, el dúo de la historia Suba, Romeo, suba No hay pa' nadie, esta bien ya No lloren El dúo de la historia Con Romeo, un junte para la historia Esto es de colección, hermano Boom DJ DJ Gracias por ver el video.